Bueno, encerramos el programa de hoy con nuestra lección de economía comprensible con el profesor Luis Ignacio Farando Cirigoyen. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, maestro. A ver cómo explicamos esto, que no viene fácil. Nos lanzaste un globo sonda hace unas semanas y quedamos pendientes de desarrollar las razones, el cómo y el por qué de que las rentas por debajo de 35.200 euros se vayan a llevar un susto en la próxima declaración de la renta y que vayan a tener que devolver un dinerito por la menor retención del pasado año. Claro, pues fíjate, los cálculos así por encima dicen que las familias que tengan los ingresos, que ahora diremos, pues igual tienen que devolver entre 400 y 900 euros más a Hacienda, ¿vale? ¿Por qué? Porque el gobierno los quiere beneficiar. Sí, esta es la forma que tiene el gobierno. Sí, 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 sí. Claro, a ver cómo lo explicamos. Vamos a ver, Cristian, es menos mal que no nos quieren jorobar la vida. Vamos a ver, se supone que el Ejecutivo, se supone no, vamos, que ha aprobado ya una rebaja en las retenciones, en las declaraciones de la renta, para la gente que cobre entre 22.000 y 35.200 euros, ¿vale? Evidentemente estamos todos con las clases bajas, hay que ayudarles, no sé qué, pero entre 22.000 y 35.200 euros estamos mucha gente en esta franja de España, ¿vale? Por lo tanto, les va a afectar. ¿Por qué les va a afectar? Porque lo que hace el gobierno es rebajar lo que te van a retener durante el año por todos esos ingresos, y claro, como te retienen menos, vas a tener que devolverle más a Hacienda cuando hagas la declaración de la renta. Pongo un ejemplo muy sencillito, cuando te dicen, en la nómina te puedes retener el 7% o el 15, y la gente dice, no, no, que me retengan el 15, así cuando llega la declaración de la renta no tengo que pagarle a Hacienda. Claro, si en lugar del 15 ahora viene el gobierno, que salvando las distancias es esto, y te dice, no, no, el 15 no, te vamos a descontar el 7, y tú dices, qué bien, ya, ya, pero es que del 7 al 15 lo vas a tener que pagar cuando hagas la declaración de la renta, por lo tanto... Vale, entonces, pero en el conjunto entonces de la renta no vamos a pagar más. No es que vayas a pagar más, es que te van a retener menos dinero. Te van a retener menos, vale. Al retenerte menos dinero, ahí entra en juego muy mucho cuál es tu situación personal. No es lo mismo estar soltero que tener dos hijos. Y lo curioso del caso es que si tienes dos hijos, aún tienes más derecho a menos retención. Por lo tanto, quien más se acerque a los 22.000 euros va a tener de ingresos al año, ¿vale? 22.000 euros de ingresos al año. Quien más esté en la horquilla de abajo, más posibilidades tendrá de tener que pagarle más Hacienda, ¿vale? Porque tiene más posibilidades de deducciones y de retenciones. Entonces, al retenerle menos Hacienda, cuando haga la renta, ahora en abril, toda la gente que hagamos la renta del 2023, se puede dar la paradoja de que el que menos está cobrando y más situación personal vulnerable tiene, pues tenga que pagar más Hacienda. Pero ¿y qué saca con eso el gobierno? Es que no lo entiendo. Ay, Dios mío. Me acabas de meter, vamos, el dedo en la llaga. Porque, claro, aquí yo te contesto como ciudadano o como consultor financiero. Te contesto como... Primero dame la del profesor, la del consultor financiero. Depende por donde vayas, te pediré la de Luis Ignacio. Me queda un minuto y medio. A ver. La del consultor financiero. No tienen ni pepunta idea de lo que están haciendo. No tienen idea porque es que si tuvieran idea y quisieran realmente beneficiar a las clases bajas, no plantear una reforma a este tipo. Y que me vengan todos los expertos del gobierno a decirme lo que les dé la gana y 47 economistas. Es que yo no entiendo dónde está el beneficio. No tiene sentido. Ninguno, ¿vale? Entonces, en lugar de provocar que la gente vaya a más, el problema es que aquí nos están inundando a más impuestos. Por un ladito, por el otro, cinco gritos por allá, diez por el otro lado, veinticinco por el otro. Cuando llegue el fin de año nos daremos cuenta que la presión fiscal ha sido mayor que años anteriores. Pero nos dirán que es porque nos están ayudando. Bueno, pues si ese discurso populista hay gente que lo compra, que lo compre. Pero con dos dedos de frente y con la cabeza como consultor, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ay, ay, ay. Pues mira, me viene muy bien esta canción que habíamos elegido casualmente de Jane Arden, que es una tienda que canta muy bien, que se llama Insensitive. Insensible. Bueno, pues hacer referencia a la insensibilidad. Muy adecuada. Muy adecuada. La insensibilidad de la administración con las verdaderas inquietudes del ciudadano. Gracias, Luis Ignacio Fernández Cirigoyen. Profesor, buena cinco marzada. A ti, maestro, igualmente. Mañana nosotros estaremos de nuevo aquí, ¿eh? Cinco marzada y todo.